Hoy me levanté y me fumé 30 porros boludo Hoy me levanté con un grano en la pija Fue una locura, me quedé como re loco Fue como wow Ditkila sacó un tema Amigo, me chupa la pija totalmente Re hater, no es el hater guacho Es la pura realidad Escuchen, soy un pajero ¿Sabían eso ustedes? Bueno, fuera de joda Antes cuando yo era pendejo y tenía 13, 14, 15 años Lo único que me quería comprar era la pija Del rubius Hoy me levanté con el orto lleno de cosas negras y cosas blancas El orto es rico, el orto es riquísimo Va, depende de la persona La re flasheás Me chupa la pija totalmente La concha de tu madre